¿Cuándo ha entrado en un pasado en la Océ? ¿Cómo te encontré? ¿Será que vos estabas bien esperando? Pues ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho cariño, con muchísimo apoyo de este público, de estas fans que empezaron a conocerme, pues tal vez desde Chispita, pero ha sido realmente algo, no sé, algo incalculable, yo nunca me imaginé que pudiera finalmente tener mi disco en portugués. Creo que ella tiene muy claro que le encanta la música, que le encanta cantar, que le encanta transmitir cosas con su voz y creo yo, viéndolo objetivamente, que lo hace muy bien, pero no sé si ella quiere ser artista, o sea, no sabemos si ella quiera lanzarse algún día y quiera, diga, quiero ser como mi papá o quiero ser como mi mamá. Es un hombre maravilloso en todos los aspectos y estoy muy enamorada, estamos muy felices, estamos viviendo una etapa de nuestras vidas preciosa, compartiendo momentos muy especiales, con mucha madurez, mucha estabilidad, mucha armonía, mucho amor y mucha ilusión, y eso nos mantiene constantemente enamorados.